Hoy vamos a hablar de una de las drogas mejor integradas en la sociedad actual, consumida por millones de ciudadanos y que no tiene ningún tipo de aporta nutricional al cuerpo. Sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? El alcohol. Todos sabemos que una bebida alcohólica puede ser encontrada en cualquier lugar del mundo, excepto en esos países que por religión lo prohíben. Se consume prácticamente en todos los países y la mayoría de las personas lo han probado al menos una vez. La razón es porque las situaciones donde se consume el alcohol son infinitas. En una fiesta, en una comida o cena con familiares o amigos, en un evento deportivo, en tu propia casa, etcétera. Está al alcance de cualquiera, pero ¿por qué se consume esta bebida? El alcohol, según un estudio de la Universidad de Washington, es consumido en fiestas y en eventos como forma para socializarse con el resto. La mayoría de la gente lo toma en un comienzo como medio para conseguir algo que estando sobrio no se atrevería. Es verdad que el alcohol te hace pensar menos y actuar más, cosa que en la mayoría de las personas no ocurre. Solemos pensar algo, pero seguidamente vienen a nuestra cabeza sus consecuencias, normalmente negativas y nos echamos para atrás sin hacer nada. El alcohol no deja de ser una droga blanda, por lo que es correcto clasificarla como adictiva. Hay muchos tipos de adicción al alcohol. Puede ser moderada, alta o leve. Esto cambia según la persona y situación. Por ejemplo, una persona que bebe alcohol en todas las comidas y prácticamente se pasa el día bajo sus efectos tiene un índice de adicción alto, pero también se podría dar el caso de la persona que no suele beber, pero que cada vez que sale de fiesta con sus amigos no es capaz de aguantar sin consumir alcohol. Esa persona tendría una adicción en esa situación en concreto. Pero vamos a lo que nos interesa, el alcohol y el fitness. El alcohol afecta gravemente la síntesis proteica, en pocas palabras, la creación de músculos. El consumo de alcohol en exceso hace que reduzca notablemente la unión de aminoácidos para formar proteínas completas. También reduce el nivel de testosterona. Para aumentar nuestra masa muscular el proceso hormonal es clave. Al consumir alcohol en exceso hace que nuestra testosterona no fluya libremente por nuestro cuerpo, haciendo que nuestras ganancias musculares se vean disminuidas. También produce deshidratación. Para descomponer el alcohol, el cuerpo y más en concreto los riñones deben filtrar mucha agua y esto hace que tu cuerpo se deshidrata. El agua constituye gran parte de los músculos y por ello es importante estar bien hidratado. Tener en cuenta que también perjudica vitaminas y minerales en tu cuerpo, por lo que estarás más débil. Y por último, el alcohol engorda. Viendo los puntos anteriores, este debería de importar poco, pero a veces la gente mira más por su estética que por su salud. Así que también tenemos que tenerlo en cuenta. El consumo de alcohol en exceso engorda. La razón por la que engorda es muy simple. El alcohol contiene 7 calorías por grama y esto no es lo peor. Lo peor es que son calorías vacías. No te aportarán ningún tipo de nutrientes. Estas son algunas de las causas por las que te recomendamos que no bebas alcohol. Si quieres lograr tus objetivos, debes hacer sacrificios y cambiar a buenos hábitos. Como podéis ver, el alcohol no tiene ningún sentido consumirlo si tus objetivos son tener un cuerpo fitness. Sabemos que hay situaciones especiales en las que se toma alcohol. Por eso, dentro de todos los tipos de alcohol, vamos a elegir los que menos nos perjudiquen. Estos serían el vino, la cerveza y podría entrar el vodka y la ginebra. Esta selección se hace en base al porcentaje de etanol y cantidad de azúcar. Para que os hagáis una idea. Una cerveza de 12 onzas tiene alrededor de 140 y 200 calorías. Si es light, alrededor de 100 calorías. Los gin tonic tienen una media de 280 calorías. El vino, 178 calorías. Y el resto, como el ron y bebidas cremosas, pueden llegar hasta unas 800 calorías. Por lo que contra menos porcentaje de etanol y azúcar, menos calorías vacías estaremos metiendo en nuestro cuerpo. En definitiva, el alcohol es malo. No os creáis que por elegir mejor no os va a afectar nada. Os seguirá afectando, pero en menos cantidad. Como hemos repetido un millón de veces, la mente es muy poderosa. Y la excusa de que no puedo salir de fiesta sin beber es mentira. Hay que ser fuerte con tu objetivo y entrenar tu mente en base a lo que quieras conseguir. Si tienes amigos que te incitan a que bebas, puede ser porque ellos no son lo suficientemente fuertes para no hacerlo. Y necesitan un apoyo para no sentirse culpables por su débil actitud. Pero no te confundas, ellos no tienen la culpa de si tú bebes o no. Tú eres el que decide. Así que si fallas, es porque tú has querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!